El sentido común, del cual me declaro abiertamente enemigo, nos dice que nosotros no queremos tener preocupación. Si yo no soporto el sentido común es por lo falso que es, por lo mentiroso, por lo desajustado con la realidad. Porque el sentido común está fabricado con algunos datos sueltos, tomado de la realidad, o sea, siempre el sentido común es verosímil. Lo que pasa es que los combina de una manera totalmente placentera dentro del masoquismo. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros, por ejemplo, el masoquismo, ah, no, a mí no me gusta sufrir para nada, no. Seguro, uno dice eso y queda como muy normal, según el sentido común, pero no se da cuenta que en realidad sí quiere sufrir. Es insólito lo que estoy diciendo. No me cree, ¿verdad? Es lógico. ¿Cómo va a creer? Seguro que no me cree. Pero pasa eso. Fíjese, por ejemplo, los directores que hacen películas muy taquilleras, o sea, que va mucha cantidad de gente a verlas, preparan thrillers, o sea, conflictos complicados, pero le agregan de todo, de todo, porque el protagonista, el héroe o la heroína, pero tiene problemas impresionantes, cuanto más cantidad de problemas tiene, más taquillera si está bien armado, digamos, si tiene el toque inteligente de la verosimilitud, si es una cosa exageradiza, ah, no, no, esto es un mamarracho. No, no, eso se descalifica. Ofende al espectador. Pero si está bien hecho, observe usted la cantidad de situaciones que parecen verosímiles, pero que tienen una cantidad de conflictos que es inverosímil. Y sin embargo, nosotros pagamos la entrada para ir a ver qué cantidad de problemas tiene el protagonista con quien nos identificamos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que si una película se vende, tiene muchos visitantes, y el protagonista tiene problemas impresionantes, yo estoy ahí. Yo quiero eso para mí. Claro, no lo quiero al punto de tener que vivirlo, pero me solazo viendo cómo yo puedo estar enfrentado, como si fueran un simulador a esa cantidad de problemas. Lo mismo, por ejemplo, los parques de diversiones. Son todos estresantes. A uno lo pone una máquina que lo da vuelta, o imágenes que se le vienen encima, o lugares tenebrosos que generarían miedo, o cosas que nos provocan inconvenientes estomacales, o vértigo. Parques de diversiones, se llama. Usted va a ver el cartel ahí, va a entrar y va a encontrar cómo el ser humano, usted y yo, nos divertimos. Y después dígame, a ver si el sentido común, que yo quiero lo único placentero, a mí no me gustan los problemas. Entonces, cuando uno se preocupa de algo, es ahí donde genera una película, un thriller, espeluznante, que después, cuando llega la ocasión que se resuelve el asunto, porque vivimos la etapa que nos estaba preocupando, vemos que es la quinta parte de aquello que habíamos imaginado. Entre otras cosas, porque nosotros cuando imaginamos en el placer que sentimos de morboso, de imaginarnos lo peor, imaginamos, por ejemplo, cinco problemas posibles relacionados con la expectativa que tenemos. Y suponemos que van a actuar juntos. Imaginamos una suma que no existe, porque luego, si hubiésemos sido tan geniales de haber acertado en la descripción de los cinco escenarios preimaginados, nosotros no vamos a tener los cinco escenarios simultáneamente. Si tenemos uno, no tenemos los otros cuatro, pero nosotros, en la vorágine de disfrutar sufriendo lo más posible, aunque sea en la fantasía, contra el sentido común, lo cual nos hace pensar que no, no puede ser, no, esto va a ser así, indudablemente, no, no va a ser así. Son cinco escenarios en los cuales se va a dar uno de ellos, en caso de acertar algo, ¿no? Uno, la quinta parte. Por lo tanto, cuando nosotros imaginamos qué es lo que nos va a pasar, siempre imaginamos con todo gozo, con todo placer, de la manera más masoquista posible, porque el sentido común nos engaña cuando nos dice que nosotros no somos masoquistas. Somos. Fíjese, si no, qué es lo que uno hace cuando tiene la libertad de pensar distintas situaciones que se van a dar, las imagina, terrible, insoportable. Uno que, ¿usted qué piensa? ¿Que lo hacemos de realista? No, no, lo hacemos de viciosos que somos, que queremos gozar muchísimo de la manera que gozamos nosotros y que no lo podemos creer, porque el traidor del sentido común nos dice no, no, ustedes no quieren sufrir. Vamos. Fíjese por lo que efectivamente ocurre, no por lo que le dijeron a usted que tenía que pensar porque eso es lo correcto. No, lo real es que queremos pasar mal y esto. O si no, si realmente fuera cierto que no queremos pasar mal, no nos preocuparíamos con tantos escenarios morbosos y tenebrosos y truculentos. Tampoco sería así nuestros parques de diversiones, serían realmente una hamaca o, no sé, helados o cosas ricas, que no esas máquinas de tortura que hay que pagar para ir. Si uno paga está dando la prueba fehaciente de lo que quiere es eso. Es andar en una silla así que parece que se le va a volar la cabeza en una de las vueltas, ¿no? o pegado contra una pared así por la fuerza centrífuga. No sé, las cosas que pasan en los parques de diversiones hay que ir a verlas. Es una máquina de sufrir que se paga para acceder a ella, para tener derecho a sufrir en esas máquinas. Sí, eso es.